¿Cómo funciona la insulina prolongada? Esta también la llegas a conocer como insulina lenta o de acción lenta, ya que se usa para mantener nuestro nivel de glucosa durante todo el día. Esta va a iniciar una hora o dos horas después de su aplicación. La diferencia con las otras insulinas es que esta no tiene momento máximo de acción. Simplemente se va a mantener durante todo el tiempo en la misma dosis. Y puede tener una duración dependiendo de la que compres entre 18, 24 o hasta 36 horas dentro del cuerpo.